En este vídeo vamos a hablar sobre cuáles son las indicaciones para iniciar una terapia con diálisis y hemodiálisis y qué pasa si todavía no tienes síntomas pero te han dicho que la necesitas. Soy la doctora Pris Villalbazo y vamos a responder de forma sencilla a esta pregunta tan complicada. Los motivos para iniciar un tratamiento con diálisis o hemodiálisis se dividen en dos grandes grupos. El primero es por parámetros de laboratorio donde podemos encontrar un aumento significativo de los niveles de urea, creatinina y otras sustancias que causan toxicidad en tu cuerpo como el fósforo y el potasio elevados, la acidificación excesiva de tu sangre o incluso datos de desnutrición y anemia graves. Aunque muchas de estas alteraciones pueden ser detectadas únicamente a través de laboratorio, es posible que los síntomas que te produzcan no sean lo suficientemente graves para que te sientas mal. Esto es porque conforme los riñones van perdiendo su función, el cuerpo es capaz de desarrollar cierta tolerancia al aumento de las toxinas en tu sangre. Por supuesto, llega un punto en que la falla del riñón es tan grave que tu cuerpo no es capaz de compensarlo y es aquí donde viene la segunda indicación, los síntomas de gravedad conocida por los médicos como urgencia dialítica. En este caso ya existen síntomas que te hacen acudir a un servicio de urgencias, literalmente, y pueden ser dolor de cabeza, náusea y vómito que no te permiten comer, dificultad para respirar al caminar o al recostarte, la presencia de convulsiones, pérdida de la orina y en ocasiones inconsciencia. En este caso se vuelve todavía más prioritario el iniciar un tratamiento de diálisis y hemodiálisis. Sin embargo, los riesgos de complicaciones al ponerte un catéter y al someterte a la terapia son mucho mayores que cuando lo empiezas sin haber desarrollado los síntomas. Es por esa razón que somos tan insistentes en que se inicie el tratamiento cuando existe alguna alteración, incluso aunque tú te sientas relativamente bien. Otra ventaja de planear anticipadamente la terapia que vas a elegir es que la colocación de un catéter, ya sea para diálisis peritoneal o hemodiálisis o incluso la realización de una fístula arteriovenosa, pueden llevarse a cabo varias semanas antes, lo cual mejora su funcionamiento y disminuye el riesgo de que vayan a fallar. Espero que en este vídeo te haya dejado clara la importancia de iniciar una terapia incluso sin tener síntomas. Si te gustó el vídeo te invito a que le des like y te suscribas a mi canal. Hasta la próxima.